Estamos con Manuel Tufró, él es doctor en Ciencias Sociales y director del área de Justicia y Seguridad del CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, organismo de derechos humanos reconocido, para conversar en primer lugar a un debate que se reavivó, que ya viene de larga data, por lo menos desde la campaña electoral, luego de los hechos que ocurrieron en Rosario en la primera semana de marzo, con el asesinato que, bueno, se está investigando, pero aparentemente tiene directa relación con el narcotráfico y las políticas que está llevando adelante el gobierno de Pujaro en las cárceles, bueno, de un playero, un joven de 25 años, dos taxistas y un colectivero, y bueno, además el crimen del playero a manos de un chico, de un joven, serían, ¿no? La hipótesis de 15 años. Bueno, esto reavivó el debate en torno a la modificación de la ley de seguridad interior, por eso queríamos conversar con vos sobre por qué en Argentina tenemos esta ley desde 1992, ¿verdad? Y por qué es importante esta separación entre lo que es defensa de lo que es seguridad interior, en primer lugar. Bueno, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Sí, en realidad hubo un proceso histórico con el retorno de la democracia de la aprobación de tres leyes, que son las que sustentan un poco esta distinción entre lo que es seguridad interior y defensa, que es la ley de defensa nacional, la ley de seguridad interior, y la ley de inteligencia nacional, que es la última, que fue aprobada en 2001, y que también establece que hay cierto tipo de actividades de inteligencia que pueden hacer los militares, básicamente la inteligencia militar y las otras no las pueden hacer los militares, ni la inteligencia criminal ni la inteligencia estratégica. Estas leyes, obviamente, lo que vinieron a tratar de establecer es cómo va a funcionar el sistema del monopolio de la violencia estatal en democracia, porque lo que sucedía con la dictadura es que con la doctrina de seguridad nacional, que era esta idea de que había un enemigo interno y que había político, y que había que combatirlo con todas las herramientas del Estado, se había producido una confusión e indiferenciación entre, básicamente, policías y militares. Las policías habían quedado subordinadas a las Fuerzas Armadas en el accionar represivo, estaban entonces totalmente imbuidas de una doctrina militar represiva de terrorismo de Estado, que no tenía nada que ver con la función policial de brindar seguridad a ciudadanos. Entonces se avanzó con esta serie de leyes que establecieron que, una cosa es el ámbito de la defensa nacional, que tiene un ministerio específico, que es el Ministerio de Defensa, y tiene unas instituciones específicas, que son las Fuerzas Armadas, formadas con una doctrina específica de uso de la fuerza, que es básicamente el uso de la fuerza para aniquilar a un enemigo, y por eso se dice que las Fuerzas Armadas están entrenadas para intervenir frente a amenazas militares de otros países. Y luego la Ley de Seguridad Interior, que lo que busca es trabajar cómo va a ser, entre otras cosas, el uso de la fuerza de las policías, que es otro tipo de uso de la fuerza. Es un uso de la fuerza que tiene que ser gradual, incremental, proporcional al tipo de amenaza, y en donde el uso de la fuerza letal es excepcional, es el último recurso, no es el primer recurso, como las fuerzas militares. Esto genera dos instituciones que son completamente distintas, con capacidades distintas, porque intervienen en problemáticas distintas. Siempre hubo una tensión política de parte de algunos sectores de tratar de ir para atrás con esta distinción. Ya en el gobierno de Macri, esto había sido un tema, ya en el gobierno de Macri había habido algunas reformas legales menores, básicamente de decretos, no de las leyes, que buscaban tratar de ampliar el ámbito de intervención de las Fuerzas Armadas, finalmente eso nos llevó a mayores. Y bueno, ahora nuevamente se vuelve, se insiste, digamos, con esta cuestión, bajo la excusa de que la situación de Rosario, que realmente, evidentemente es muy grave, digamos, pero bajo la idea de que habría llegado a un punto en donde pareciera que ya no alcanzan las fuerzas de seguridad. Esto claramente no es así, sino que lo que pasa es que las fuerzas de seguridad, sobre todo las provinciales, son parte grave del problema. Pero en vez de abordar eso, lo que quieren hacer es tratar de involucrar a las Fuerzas Armadas. Claro, bueno, sobre eso te iba a preguntar, ¿por qué esa insistencia en volver a plantear este tema? Porque lo que se plantea, o lo que plantea la ministra de Seguridad, el ministro de Defensa también, es, bueno, está este problema en Rosario, tenemos que dar una respuesta, entonces rápidamente conferencia de prensa, salimos a lanzar, bueno, un paquete de leyes, que después vamos a hablar sobre el tema, y en este marco retoman con esta modificación de la ley de seguridad interior, que vos lo que planteás es que no, digamos, no es una herramienta que va a solucionar el problema, básicamente. A ver, el discurso, la propuesta de que las Fuerzas Armadas vuelvan a intervenir en temas de seguridad interior, aparece como revestida de una propuesta racional, como si dijéramos, bueno, tenemos un problema grave y tenemos unos recursos que están acá, los deberíamos utilizar. Pero en realidad, si te pones a escarbar un poco más, es una cuestión ideológica por la que están proponiendo esto. Porque cuando uno escucha qué es lo que harían las Fuerzas Armadas si pudieran intervenir en Rosario, harían lo mismo que están haciendo las Fuerzas Federales, o sea, harían patrullaje, detendrían gente, las pondrían a disposición de la justicia, harían lo mismo que hacen las Fuerzas Federales, solo que están mucho peor entrenadas que las Fuerzas Federales para esa tarea, porque en realidad están entrenadas para hacer otra cosa. Entonces ahí queda claro que en realidad no hay un pensamiento pragmático de decir, bueno, esto es porque este problema se resuelve de esta manera, sino que más bien un pensamiento ideológico de volver a convertir a las Fuerzas Armadas en un actor político. Porque si las Fuerzas Armadas empiezan a intervenir en temas que son políticamente muy sensibles, como el tema de la seguridad interior, y básicamente del crimen organizado, narcotráfico, en realidad terrorismo es lo que anunciaron que sería como el tema en el que intervendrían, eso las vuelve a poner en un escenario de política nacional y vuelve a aparecer la cuestión de la politización de las Fuerzas Armadas. Entonces ahí hay un riesgo muy grave. Hay una cuestión ideológica que viene de la mano de la vicepresidenta o del sector político que representa, de Victoria Villarroel. También hay una bajada de línea desde Estados Unidos de lo que es doctrina de seguridad regional. ¿En qué consiste y también qué consecuencias trajo en países como Ecuador, Colombia, México? Yo creo que en el gobierno hoy hay dos posiciones sobre esto que a veces podrían ser convergentes y a veces generan algunas tensiones. La posición de la vicepresidenta me parece que está más orientada a la reivindicación del terrorismo de Estado y entonces seguramente lo que ella piensa es que una revalorización de las Fuerzas Armadas a partir de un eventual rol actual en resolver un problema actual podría redundar en una revalorización retroactiva, digamos, de las Fuerzas Armadas también en su rol durante el terrorismo de Estado que obviamente ella no llama terrorismo de Estado sino que considera que fue una guerra y que las Fuerzas Armadas tuvieron una intervención en donde ganaron una guerra de alguna manera. Lo que pasa es que esa posición choca con cierta resistencia de las propias Fuerzas Armadas a intervenir hoy en temas de seguridad interior por distintas razones entre ellas porque consideran que no están dadas las situaciones como de seguridad jurídica para que las Fuerzas Armadas intervengan. Básicamente lo que requerirían es una especie de cheque en blanco para decir que, bueno, si intervenimos en este tema no se nos va a pedir que rindamos cuenta de lo que hacemos. Básicamente esa amenaza de, bueno, no queremos volver a ser juzgados como fueron juzgados los militares responsables del terrorismo de Estado. Y después hay otra corriente que la encarna más Bullrich incluso históricamente te diría porque ya en el anterior gobierno de Macri Bullrich encarnaba esta posición que sí es un poco la receta de Estados Unidos. Estados Unidos lo que plantea en algún momento de la historia cuando se termina la amenaza comunista lo que plantea es que lo que hay ahora son las nuevas amenazas que ya no es el comunismo sino que son, puede ser el crimen organizado el contrabando internacional bueno, hay distintas, el terrorismo a veces incluso fenómenos sociales como las migraciones son colocadas bajo este rótulo de nuevas amenazas en el sentido de que podrían ser disruptivas o desestabilizantes de gobiernos o estados y entonces lo que plantea Estados Unidos es una reconversión de las fuerzas armadas de los países latinoamericanos ya no para ser fuerzas armadas que puedan resistirse u oponerse a invasiones militares de otros países sino para hacer frente a estos fenómenos que en realidad son más fenómenos criminales o son problemas sociales como en el caso de las migraciones que no requerían de ninguna manera una respuesta militarizada o son fenómenos criminales que también escapan al saber hacer de las fuerzas armadas. donde esto ha avanzado más que ha sido en países como Colombia como en México el efecto que han tenido en realidad es de escalar la violencia y de escalar el problema o sea, por un lado han dejado tendales de muertos de todo tipo o sea, claramente miles de muertos de integrantes de las propias organizaciones criminales de distinto nivel no solamente los jefes sino en realidad básicamente lo que sería como la carne de cañón de estas organizaciones criminales pero miles de muertos y miles de desaparecidos sobre todo en México de la población civil de los particulares que no tienen nada que ver ni con la fuerza de seguridad ni con las bandas criminales y que quedan en medio de ese fuego cruzado entre la violencia de las bandas criminales y la violencia estatal que rápidamente vuelve a deslizarse hacia las formas ilegales de represión ¿no? en Colombia y en México hubo situaciones prácticamente muy asimilables a un terrorismo de Estado solo que aplicables al supuesto combate contra el narcotráfico entonces han escalado el problema ha aumentado la violencia cuando las organizaciones criminales se encuentran enfrente con un adversario fuertemente armado como pueden ser las fuerzas armadas lo que hacen es escalar su propio armamento o sea, buscan conseguir armamento con el cual hacer frente entonces se genera una especie de carrera armamentística también ¿no? digo, en ningún lado la intervención militar ha frenado la expansión de estas organizaciones sino que más bien ha escalado la violencia y ha generado situaciones de vulneraciones de derechos masivas diría ¿no? entonces es muy grave también uno de los argumentos para que intervengan las fuerzas armadas tiene que ver con bueno, que las fuerzas de seguridad las policías en las provincias están bueno tienen complicidad digamos con las organizaciones o que son parte de esas organizaciones narcotraficantes digo pero lo que ha pasado en esos países es que también digo las fuerzas militares no están exentas de ¿no? de que ocurra también esa consecuencia claro en todo caso se las expone a a un contacto más cercano con las organizaciones criminales y aumenta el riesgo de cooptación ya no solamente de las policías provinciales sino o de las fuerzas federales sino también de las fuerzas armadas bueno en México el caso de los Zetas es el más conocido ¿no? un grupo de elite de paracaidistas digamos de la fuerza agraria mexicana que desertaron en masa para transformarse primero en el brazo armado de un cártel el cártel del golfo y después ellos mismos armaron su propio cártel con unos niveles de violencia que no se habían visto hasta ese momento entonces sí ese riesgo pensar que las fuerzas armadas están exentas por alguna especie de esencia de la posibilidad de la corrupción o de la posibilidad de la connivencia es una ingenuidad tremenda y en cambio arriesgarlas a que a que se vinculen con esos actores es un riesgo también muy muy cierto ¿no? preguntar también por cuál creen desde el CELC y desde los organismos de derechos humanos que debe ser el rol de unas fuerzas armadas en democracia algo explicaste un poco al principio en relación a la normativa que las regulan también en relación a un debate que medio que cae que tiene que ver con la cesión de soberanía en Argentina que pensamos bueno las fuerzas armadas deberían estar para defender justamente la soberanía el territorio sin embargo lo que está llegando adelante del gobierno es bueno cediendo soberanía hoy se anunció un proyecto para construir una base militar en Tierra del Fuego con Estados Unidos la presencia del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos en la hidrovía bueno así ¿no? viajes recibimos a Laura Richardson del Comando Sur Patricia Bullrich yendo a Estados Unidos a estar en el FBI en la CIA bueno un montón de sin número de hechos ¿no? si estas acciones o sea porque intercambio puede haber claramente entre las fuerzas armadas de los países o entre los cuerpos de seguridad o los cuerpos de investigación como puede ser con el FBI con la CIA la cuestión es cuando hay una subordinación o un alineamiento digamos acrítico ¿no? y ese alineamiento acrítico con Estados Unidos en realidad es coherente con la idea de que las fuerzas armadas dejen de ser un actor que tenga que ver con algo parecido a la defensa de la soberanía y pasen a ser actores policiales o pseudo policiales en el combate a fenómenos delictivos digo eso es coherente ¿no? esas dos cosas la otra pregunta que vos hacés es una pregunta compleja porque nosotros creemos que efectivamente en la Argentina falta y faltó faltaron todos estos años los debates acerca de bueno ¿cuál debería ser el rol de las fuerzas armadas? o sea ¿fuerzas armadas para qué? ¿de qué tipo de fuerzas armadas? ¿qué tamaño? ¿con qué tipo de armamento? y ahí me parece que sí hay un déficit de no sé si de los organismos de derechos humanos que no sé si tendrían un rol central en eso podrían participar pero bueno de cierto campo político progresista si se quiere de no tener una propuesta más clara y eso de alguna manera facilita también que cuando del otro lado sí hay una propuesta clara parezca como una carta ganadora ¿no? de todos modos seguramente pensar el rol de las fuerzas armadas desde este lado tendría algo que ver seguramente con la cuestión de la soberanía que vos planteaste con la cuestión de la soberanía entendida no sólo como integridad territorial sino en relación con los recursos naturales por ejemplo y seguramente tendría algo que ver también con una idea de cooperación con otras fuerzas armadas en un sentido más latinoamericano ¿no? o sea una idea de sostener la idea de Latinoamérica como un área de paz o sea de paz en el sentido de que no hay prácticamente conflictos interestatales de guerras ¿no? sostener eso y con una idea también quizá de defensa continental ¿no? ahora estos son como líneas muy gruesas que estoy tirando obviamente eso debería ser un debate mucho más profundo mucho más técnico que sí creo que hasta ahora no se ha dado y que es una deuda digamos del campo progresista bueno otra cuestión que se conoció en estos días hace poco sacó un informe el CELS en revista crisis junto con el equipo de investigación política que tenía que ver con la participación de bueno la designación no la participación la designación de personal de las fuerzas armadas retirados altos funcionarios en la agencia federal de inteligencia entiendo que ese no sería un rol esperable para las fuerzas armadas en democracia exacto en el ministerio de defensa también en en NAFI son en general son militares retirados ¿no? entonces digo esto porque por ejemplo en Brasil lo que ocurrió durante el gobierno de Bolsonaro que también Bolsonaro llenó el estado de militares pero muchos casos de militares en actividad también ¿no? con lo cual era una especie parecía como una especie de proyecto de las propias fuerzas armadas de avanzar sobre el estado aquí no queda claro que eso sea así quizás sí porque lo que habría que ver en todo caso es qué tipo de relación tienen estos militares retirados con las fuerzas armadas que están en actividad hoy en día ¿no? cómo es ese ese vínculo lo que sí queda claro es que si sostenemos una doctrina por un lado que 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 se asienta en la idea de el gobierno político de las fuerzas armadas en este caso del ministerio de defensa que ese gobierno político sea ejercido por militares retirados puede ser un problema puede ser un problema en términos de que se se registren regresiones en esa en esa capacidad de la política de gobernar a las fuerzas armadas es un poco como cierto equivalente se puede pensar cuando se piensa bueno quién quién maneja las policías o sea quién es el ministro de seguridad es un policía retirado o es alguien que no forma parte de la fuerza que no formó parte de la fuerza sino que formó parte de la política porque es el gobierno político digamos y al mismo tiempo en el caso de la AFI está el problema de que en realidad la AFI debería ser inteligencia estratégica no militar y a la vez los militares no deberían hacer inteligencia estratégica entonces ahí hay que ver bueno cuál es la formación cuáles son los argumentos que tienen estos militares retirados para ocupar esos lugares qué tipo de entrenamiento han tenido llevan una impronta militar a estas agencias si es así eso es un problema grave porque no deberían tener una impronta militar estas agencias claro entiendo que la formación y cómo entiendan la inteligencia no será la misma que tiene un militar que se requiere en un organismo como la AFI exacto es distinta a la inteligencia militar que implica el conocimiento de las posibles amenazas militares de las características de las fuerzas militares de otros países para hacer frente a un eventual conflicto que lo que es la inteligencia estratégica que tiene que ver con amenazas al país que pueden no ser de orden militar terrorismo por ejemplo bueno de eso hay que tener personas especializadas en esos temas y eso no es necesariamente un saber hacer militar puede venir de otros lados la gente que sepa cómo hacer inteligencia para contrarrestar amenazas terroristas o para estudiar el fenómeno del narcotráfico quizá no a nivel local como el rosario del microtráfico que quizá eso es más de la inteligencia criminal de las propias policías pero si las redes internacionales que atraviesan la argentina y que tienen terminales en la argentina eso sin duda debería ser un tema de incumbencia para la afi por ejemplo eso no es un problema militar es un problema de inteligencia estratégico criminal y los militares no están formados en ese tipo de saberes bueno como para ir cerrando esta cuestión de la seguridad interior surgió bueno después de lo que le ocurrió en rosario vino de la mano con otro paquete de leyes que se presentaron que por lo pronto no hay novedades pero se estarían presentando en los próximos días y que más allá de que digo hablamos de la militarización también como una forma de retroceder en ciertas garantías y derechos constitucionales pero mientras tanto el gobierno también avanza digamos con avasallando este tipo de garantías y algunas de las medidas de hecho que empezaron a circular y que se quieren con las que se quieren avanzar tiene que ver con volver a discutir la imputabilidad en menores la reiterancia garantizar la legítima defensa para los efectivos de las fuerzas de seguridad que bueno que maten entre otras medidas bueno preguntarte por este tipo de medidas que mirada hay que tener hay que mantener la alerta y bueno que posibilidad hay de que esto prospere yo diría que de esos anuncios hay como dos dos paquetes distintos hay uno que claramente es regresivo porque en realidad ya sabemos de que se va a tratar porque es lo mismo casi que presentaron cuando se discutió la ley omnibus y que finalmente no salió y es lo mismo que Bullrich venía pregonando desde su cuestión anterior y es lo mismo o el mismo espíritu de lo que está en el reglamento de armas que aprobó Bullrich también hace poco ahí sabemos que lo que quieren es de alguna manera generar las herramientas legales para ampliar las facultades policiales en la calle básicamente para que puedan usar el arma de fuego y la fuerza letal con menos restricciones y también otro tipo de aplicación de la fuerza o la autoridad policial que tiene que ver con el delito de resistencia a la autoridad de aumentarle las penas a ese delito que sabemos que es un delito en el que básicamente cuando hay una persona acusada de resistencia a la autoridad es la propia policía la que hizo esa acusación y no hay ninguna otra prueba entonces estaríamos frente a un delito que ahora pasaría a no ser escarcelable por el aumento en la escala penal y que en realidad depende solo del testimonio del policía ahí vemos cuál es el tipo de poder que se le estaría dando a la policía en la calle con esto y lo otro es que la policía no rinda cuentas del uso de arma de fuego con resultados potencialmente letales por considerar que en casi cualquier situación que la policía use el arma de fuego se trata de un cumplimiento del deber cosa que en realidad es completamente discutible si volvemos a esto que decía al principio de los principios de uso de la fuerza de la policía que son la gradualidad la necesidad la proporcionalidad el hecho de que la fuerza letal es un último recurso bueno se trata un poco de desarmar esos principios para evitar que haya básicamente un control judicial de la actuación policial y después hay otro paquete de leyes que en realidad no sabemos muy bien de qué se trata porque no lo hemos visto no están los textos todavía donde aparecen cuestiones como la ley antimafia que sería según lo que dijo Burrich en la conferencia de prensa algo similar a algunas leyes que existen en Estados Unidos que les dan elementos a los cuerpos de investigación de allá para poder investigar a los grupos criminales como grupo digamos o sea no acusando a las personas individualmente por los delitos individuales que hayan cometido sino que el mismo hecho de formar parte de ese grupo ya sería sería equivalente digamos a estar cometiendo los delitos que se cometen como grupo pero eso puede tener distintas derivaciones según como esté armado el texto y la verdad que todavía no lo hemos visto lo último que ha mencionado si es volver de nuevo con la idea de la baja en la edad de punibilidad que hasta ahora tampoco hemos visto cómo se expresaría eso en un proyecto concreto y básicamente si es un proyecto de un régimen penal juvenil más complejo más abarcativo o si solamente se van a centrar en la idea de baja de la edad de punibilidad que como idea suelta o como medida suelta en realidad claramente no va a tener ningún impacto positivo digamos solamente va a caer con mayor dureza el sistema punitivo que hoy en día no está teniendo ninguna capacidad de reinsertar a las personas y eso caería ahora también sobre los más jóvenes cuando en realidad lo que hay que pensar es bueno un sistema más complejo de cómo esos jóvenes van a ser reinsertados bien bueno Manuel muchas gracias por estar acá y bueno bueno gracias a ustedes un sistema de inscripción de inscripción de inscripción Gracias por ver el video.